¿Qué tienen que hacer la gente que procesiona con sus santos, con sus vírgenes? Pues mira, yo voy a romper algunas de las cosas que hacemos o que mal hacemos. A ver. Vamos a ver. Vamos a empezar por las que hacemos mal. La comida copiosa, el tomar a las dos copas antes de salir. Yo me incluyo en lo de vamos a salir porque yo mañana, si Dios quiere, voy a llevar a mi Virgen. Bien, la copa, esa que se toma la gente, las dos cervezas, bueno, pues realmente lo único que hacen es aportarnos a nosotros un calor y unas calorías que no nos van a servir para salir a la calle. Debiéramos comer mucha fruta, debiéramos comer mucha verdura, incluso comidas energéticas del tipo de la pasta que luego se van a digerir muy bien porque hay que estar muchas horas trabajando. Evidentemente el calzado es esencial. No, nunca nos vamos a cansar de repetirlo. El calzado es esencial. Cuando se sale una procesión no hay que ir bonito. Hay que ir para salir y para recoger. Claro. Hay que ir lo más cómodo, hay que ir lo más cómodo posible. Las ropas sueltas, debajo de la túnica, debajo del hábito. Nada que te apriete, un pantalón muy ajustado, ni hombre ni mujer. Exactamente, excepto costaleros o portadores, que solemos utilizar una fajita porque son muchas horas de pie, te puede terminar doliendo la cintura. Y luego ropas que transpiren bien. La camisa que llevemos, aunque luego se arrugue mucho, pero que sea de algo que no sea sintético porque es que si no nos vamos a asar, literalmente nos vamos a asar. Yo recomendaría no beber mucha cantidad de líquido antes de empezar porque si no tienes que salir continuamente a evacuar, pero sí durante el recorrido ir dando pequeños sorbitos de agua, pequeños sorbitos de agua porque esa agua la vamos a eliminar por el suelo. Como las túnicas son amplias, y no te pasa a lo mejor, yo recuerdo, mi hija hace tiempo en la cabalgata de Reyes, te pone unos pañales grandes, quiero decir, no, pero que también hay solución. A los críos se hacen, los adultos no lo haríamos tan bien, pero a los críos se hacen. Y otra cosa es plantearnos la necesidad muchas veces de tener a los críos hasta las 4 de la mañana vestidos por la calle. Yo respetando a todo el mundo y yo lo he hecho con mi hija, pero a lo mejor no hay que exagerar tanto la nota cuando son tan chiquititos, tiempo tiene. En un rato, doctor, nos vamos a ver.